Ama tu luna y amarás tu vida. Estamos en una semana en donde las personas se dedican a dar y a regalar, a hacer muchos regalos a las personas que más quieren. Y estoy sumamente de acuerdo con eso. Ahora, ¿qué es lo más importante que tú le puedes regalar a otra persona? Tu tiempo, tu trato, la forma en que tú le prestas atención a esa persona cuando está contigo, un abrazo. Todo lo mejor que tú siempre vas a regalar en tu vida es invisible, no lo puedes tocar. Así que esta semana, en lugar de enfocarte en todo lo que es material, enfócate en qué tú vas a regalar de ahora en adelante, qué sale dentro de ti, qué no lo puedes ver. Eso siempre va a ser lo más importante que tú le vas a regalar a cualquier persona. Así que recuerda que eres la única persona responsable de todo lo que pasa en tu vida y que la forma en que tú cumples tus sueños, es desarrollando los hábitos que te acercan a ellos. Porque tú eres tu hábito diariamente. Toma las acciones que te acercan a tu mejor visión para que cuando llegues a la cama puedas decir, hoy yo, gané mi día. Un abrazo y que pasen una semana espectacular. Nos vemos pronto.